hola amigos del día de hoy te traigo unas intros editables para tu canal de youtube que yo sé que te gustaran primero mira el vídeo y después descarga la que más te guste el link en la descripción bueno ya te dejo con el vídeo cuando veas un espacio vacío coloca tu nombre en cualquier editor de daré un ejemplo partilla no está vivía o en la chao de la chao 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 partilla no portami vía que me siento de morir descarga la ¡Suscríbete al canal!